saluditos mis amores buenas noches buenas noches como están un feliz año por aquí su amiga iris como siempre en vivo con los consejos del tarot según su signo zodiacal estamos hoy en el primer programa de conexión espiritual de este nuevo año deseándole a todos un feliz año un año nuevo lleno de bendiciones de triunfos de todas las cosas lindas y maravillosas para todos ustedes como siempre para mí es una gran alegría poder saludarlos poder estar en contacto con ustedes había estado ausente de las redes sociales como ya lo había anunciado con cumpliendo con compromisos resolviendo situaciones personales en fin estuve un poco ausente de las redes pero aquí estamos con mucho amor como siempre para todos ustedes quiero primero que todo como siempre agradecerles a todos por el cariño por estar ahí gracias a todas las personas que se conectan gracias a todas las personas que siempre me regalan un like un comentario una cartita las personas que me escriben en privado gracias a todos los quiero aprovechar y saludar a todas las personas que se conectan conmigo y quiero saludar a toda la gente de puerto rico un saludo a la gente de nueva york saludos a la gente de new jersey la gente de conérico quiero saludar a la gente de boston también un saludo para la gente de sea el washington la gente de tacoma la gente de venezuela mi gente linda del pueblo de méxico la gente de cancún la gente de ecuador un saludo también para toda mi gente en españa en islas canarias en madrid un saludo para toda la gente de portugal saludos a la gente de uruguay un saludo y un beso grande a mi gente maravillosa de cuba un saludo para la gente de guatemala saludos a mi gente del salvador un saludito a mi gente de los ángeles la gente de san francisco la gente de brasil saludos para allá para surinam saludos a la gente de miami la gente de orlando saludos también a la gente de phoenix arizona saludos a la gente de houston a la gente de dallas a la gente de austin texas en fin gracias gracias a todos mis amores por estar ahí gracias por el cariño gracias por el amor les pido por favor regálame un pulgarcito un corazoncito compárteme la directa avísale a tu amiga tu vecina que esta hora de conexión espiritual es para ti vamos a comenzar con los consejos del tarot para todos según su signo zodiacal recuerden que la directa queda grabada en facebook y si usted se ha perdido su signo puede al final de la directa volver a ver el vídeo y puede escuchar los consejos para su signo comenzamos con los consejos según el tarot para la gente del signo de aries vamos a ver qué nos tiene el tarot para aries en la noche de hoy aries dice el tarot para ti tu palabra mágica aries en este año va a ser yo transformo como tú tienes el poder aries de transformar tu vida entonces aries tienes el poder de transformar la energía negativa en energía positiva de transformar lo que está mal en que esté bien de transformar el odio por amor la guerra por la paz tienes el poder de transformar aries aries dice el tarot para ti llegan energías y cosas buenas a tu vida pero es momento aries dice el tarot de cerrar ciclos de cerrar capítulos de cerrar puertas aries que tú sabes que tienes que cerrar para que puedas abrir otras puertas otros capítulos en tu vida de mejor calidad de que te hagan más feliz de que puedas sentirte aries feliz contigo mismo aries dice el tarot para ti tienes que planificarte mejor tienes que planificarte mejor aries hay muchas cosas muchas metas sueños esperanzas aries cosas que tú quieres lograr durante este año y se te van a dar pero que sucede aries no te puedes quedar con todas esas ideas en la mente maquinando maquinando no tienes que organizar tus ideas bien aries durante este año es muy importante la organización y conservar tu palabra mágica yo transformo tú puedes transformar aries todas las cosas que tú quieres lo que te has logrado hasta el momento aries por tu poder de transformación por la energía que te manda el universo y el poder de aries lo vas a poder lograr aries mi gente un beso grande para todos saludos gracias por estar ahí aries seguimos contigo este año dice el tarot para ti aries vamos a meditar con mucha calma con mucha tranquilidad que realmente quieres para ti que realmente quieres para tu vida estás anhelando cambios aries estás anhelando cosas que quieres pero vamos a meditar profundamente que realmente quiero para mi vida aries en este año 2023 aries nos dice la carta de la salud para ti vamos a cuidar tu energía la energía de tu paz de tu tranquilidad aries es muy importante tu tranquilidad tu paz no son negociables aries es un año donde tienes que cuidar grandemente tu alimentación qué tipo de comidas comes los horarios de comida todas las cosas que tengan que ver con tu alimentación aries durante este año tienes que cuidarlas mucho aries tienes que cuidar mucho tu sistema inmunológico para que tu cuerpo aries se fortalezca grandemente y puedas estar fuerte recuerda que andan pandemias andan gripas andan muchas enfermedades en el ambiente aries y necesitas que tu sistema inmunológico esté fuerte aries la carta para ti del dinero dice se van a abrir nuevas oportunidades para ti aries tiene nuevas oportunidades de trabajo de economía de triunfos de cosas donde la parte económica aries va a mejorar mucho en tu vida aries tu carta del amor dice la carta del amor para ti aries llegan nuevas amores llegan nuevas conquistas llevan cosas nuevas a tu vida aries y aquellos arianos que actualmente tengan pareja mira es momento aries de volver a encender la llama del amor vamos a buscar esas cosas que al principio nos enamoraron esos detalles que quizás con el tiempo se van perdiendo aries y vamos a fortalecerlo es momento aries de fortalecer tu relación tienes que tener cuidado aries porque dice el tarot que personas del pasado van a querer regresar a tu vida si son para bien bienvenidos pero si son para mal o para volver a vivir las experiencias que tuvimos ayer aries entonces bendícelos y que en el nombre de dios sigan su camino para que tú no interrumpas el camino de ellos pero mira que tampoco ellos interrumpan el camino tuyo aries aries bendiciones para ti y bendiciones para todos mis amores gracias por estar y gracias a todos por sus like por sus corazoncitos le pido por favor un like un corazoncito compárteme el vídeo avísale a tu amiga tu vecina que esta hora de conexión espiritual es para ti y nos vamos con los consejos del tarot para la gente del signo del tauro mis amores recuerden el horóscopo tiene un orden aries tauro geminis cáncer leo virgo y voy a leer todos los signos ya leímos aries ahora vamos con el signo del tauro vamos a ver qué nos tiene el tarot para tauro y recuerden que está directa queda grabada si se le ha pasado su signo cuando usted llegó al final del vídeo va a volver a quedar grabado usted lo puede volver a ver y puede con mucho gusto escuchar su signo vámonos con los consejos para el signo de tauro que nos tiene el tarot para tauro en la noche de hoy tauro dice el tarot para ti tu palabra mágica durante este año tauro yo soy fuerte esa va a ser tu palabra mágica tauro durante este año porque tú eres fuerte tauro no importa los vientos cuánto te han movido cuánto te han querido tumbar tauro tú sigas ahí de frente porque nada te tumba nada te nada te derrumba nada te quita las ganas de salir hacia adelante tauro eras una persona tauro de muy buen corazón de una fortaleza espiritual muy grande tauro y esa fortaleza espiritual que tienes tauro es la que va a hacer que sigas triunfando en la vida como has triunfado hasta ahora tauro tauro vas a tener este año más intuición espiritual este año tauro vas a estar más espiritual que nunca donde los seres de luz que viven en el infinito espacio del universo los ángeles tus antepasados difuntos en fin toda esa energía espiritual positiva y linda te van a dar mensajes desde el infinito espacio del universo tauro para que puedas tener una mejor dirección de las cosas que quieres en tu vida las estrellas y el sol está de tu favor tauro marcan nuevos caminos nuevos comienzos cosas buenas para ti tauro tauro mantente firme en tus decisiones y mantén alejado de tu vida la gente tóxica la gente tauro que no ha logrado nada no te puede dar un buen consejo a ti entonces tauro desecha de tu vida todos esos consejos negativos gente tóxica gente que no han logrado nada ni son nada tauro dice la carta de la salud para ti vamos a cuidar mucho la salud de tu familia hay familiares que quizás van a estar un poco delicados de salud tauro donde vas a necesitar tu ser una ayuda para ellos tauro dice el tarot para ti no me hagas movimientos bruscos para que tu espalda no se lastime tauro dice el tarot para ti en el dinero controla los movimientos que vas a hacer en estos últimos días en estos tiempos tauro porque debes esperar hasta el mes de marzo para que empieces a hacer trámites y cosas grandes que tengan que ver con dinero contratos todas las cosas vamos a esperar hasta marzo para que el astral cambie y las cosas de dinero y trabajo puedan fluir mejor en tu vida tauro tauro tu carta del amor dice para ti tauro que se fortalecen relaciones familiares que estaban descompuestas que estaban deterioradas donde en este momento de tu vida tauro estás por fin decidiendo con valentía con determinación que es lo que quieres para ti que es lo que quieres para tu vida tú sabes que tú siempre has sido una persona muy decidida tauro a veces te me achanta a veces vienen momentos de de turbación pero bueno que es parte de la vida es parte de que somos seres humanos pero tienes que saber tauro hacer el balance que quiero que me conviene que necesito y en el medio tauro de encontrar ese balance vas a encontrar la respuesta a muchas cosas y vas a encontrar el triunfo de muchas cosas que estás queriendo lograr tauro tauro recuerda que en la vida las personas cada quien tiene una meta cada quien tiene un sueño cada quien tiene un propósito lo importante que tú descubras tauro cuál es tu meta para tu sueño tu propósito bendiciones para ti tauro y bendiciones para todos mis amores gracias gracias a todos por estar ahí gracias por acompañarme en esta hora de conexión espiritual y nos vamos con los consejos del tarot para la gente linda y maravillosa del signo de géminis vamos a ver qué nos tiene géminis en la noche de hoy para ti géminis dice el tarot para ti en la noche de hoy géminis este año para ti tu palabra mágica tu palabra que tienes que tener aquí grabadita en tu mente géminis yo soy luz y géminis como tú eres un ser de luz la luz siempre te va a acompañar aún en el momento de más oscuridad aún en el momento de mayor turbación géminis como tú eres luz siempre vas a poder iluminar tu camino y el camino de muchas otras personas recuerda géminis tú eres una persona que siempre está dispuesto a escuchar a todo el mundo abrazar a todo el mundo eres como el paño de lágrimas de muchas personas géminis y dios te va a recompensar por eso géminis dice el tarot para ti que se van a abrir nuevas puertas nuevos caminos nuevos horizontes oportunidades de viajes de cambio de muchas cosas grandes importantes en tu vida no desaproveches los momentos ni las oportunidades que te da la vida géminis géminis no pierdas el rumbo de dónde vas de quién eres no pierdas ese rumbo y ese norte géminis géminis la energía de la luna la energía de los astros te va a favorecer grandemente prepárate baños que los pongas a la luz del sol a la luz de la luna muchas flores blancas muchos perfumes muchas colonias para aclarar la espiritualidad a tu alrededor géminis tienes que poner tu mente clara tu mente positiva no dudas no preocupaciones no todo el tiempo géminis pensando positivo vas a triunfar voy a lograr mis propósitos voy a lograr mis metas todo se va a arreglar todo se va a componer todo el tiempo atrayendo la energía positiva a tu vida géminis géminis dice el tarot para ti en la noche de hoy vas a estar bien en cuestión de la salud vas a estar bien quizás una que otra cosita que siempre se presentan pero en general vas a estar bien las cuestiones de la economía del trabajo del dinero todas esas cosas géminis se van a ir mejorando gradualmente no te voy a mentir va a tomar un tiempo va a tomar un proceso géminis pero al final vas a vencer y vas a poder lograr todos los propósitos las cosas que quieres y la economía géminis va a mejorar grandemente géminis tu carta del amor dice no te atormentes con la forma de ser de tu pareja si tienes pareja géminis tienes que entender que cada persona es un mundo cada quien piensa su forma su manera actúa su manera entonces no agarres lucha géminis que cada quien sea como tiene que ser como quiere ser es momento en el amor de que definas qué es lo que quieres para tu vida géminis no podemos seguir dándole largas asuntos a decisiones a cosas géminis que sabemos ya que tenemos que poner en claro es momento géminis dice el tarot para ti de poner las cartas sobre la mesa esto es lo que hay esto es lo que quiero hacer esto es lo que quiero lograr este es mi sentimiento hay que poner las cartas sobre la mesa géminis y tomar grandes decisiones recuerda géminis que tú y yo sabemos que hay cosas que no las conversamos con nadie que no se las decimos a nadie pero que las llevamos por dentro y tú y yo sabemos géminis que hace tiempo que estamos esquivando conversaciones que tenemos que tener pero ya dice el tarot géminis que llegó 2023 año y momento de sentarnos y tener las conversaciones que tenemos que tener bendiciones para ti géminis y bendiciones para todos mis amores gracias gracias en la mil vez más por estar ahí para acompañarme gracias a todos por sus lindos comentarios un besito grande para todos por favor regálame un pulgarcito un corazoncito comparte la directa dime de dónde te conectas conmigo y como siempre avísale a tu amiga y a tu vecina que esta hora de conexión espiritual es para ti nos vamos con los consejos para el signo de cáncer vamos a ver qué nos tiene cáncer en la noche de hoy para ti cáncer dice el tarot para ti tu frase mágica este año mira yo tengo el poder por encima de la maldad por encima de la brujería de los malos pensamientos de la hechicería de todas las cosas negativas que los enemigos puedan querer para ti cáncer tienes el control de todo tienes el poder cáncer dice el tarot para ti y este año buscarás más como renovarte volver a ser tu volver a caer en tiempo y espacio después de tantas cosas que te han llevado como a un rincón que no has podido como ver la luz encontrar el camino pero cáncer dice el tarot para ti que al final de todo te vas a coronar como el rey dice que hay que hacer magia cáncer tú tienes el poder espiritual grande activa tus cosas espirituales cáncer vamos a hacer oraciones vamos a fumar tabaco vamos a poner flores en el hogar vamos a prepararnos baños espirituales pero vamos a llamar cáncer esa energía positiva espiritual que hay en tu vida que hay en tu hogar tú eres una persona muy fuerte espiritualmente cáncer lo que pasa es que a veces te abandonas de tus cosas espirituales de las cosas que tienes que hacer y es momento ya cáncer de activar esas viejas costumbres cáncer que quizás mira has ido dejando de un lado que has olvidado no cáncer vamos este año a proponernos ser felices seguir hacia adelante y lo vamos a lograr con la ayuda de Dios con la ayuda de los seres de luz pero este año es importante cáncer agarrarnos de la parte espiritual tus ancestros tus espíritus de luz tus seres de luz los ángeles todas esas cosas lindas que están en el universo y te acompañan vamos a llamar a eso este año cáncer tienes que llenarte de energía positiva muchos baños espirituales velas aromáticas inciensos en el hogar estás buscando tu felicidad cáncer y la vas a encontrar pero tienes que recordar cáncer que a veces la felicidad llega en el momento que Dios y los seres de luz quieren pero a veces la felicidad también tenemos que empujar y buscarla tenemos que luchar por aquello que queremos y a veces cáncer la felicidad puedes estar tan cerca como a la vuelta de la esquina ábrete abre los ojos al amor abre los ojos al triunfo a la salud a todas las cosas buenas una cosa cáncer tienes que controlar a quien vas a ayudar y tienes que pensar un poco más en ti recuerda que en el pasado pensar tanto en los demás ayudar tanto a los demás te ha traído situaciones de decepciones y grandes lágrimas cáncer cáncer en el aspecto de la carta de la salud dice el tarot para ti vamos a cuidarnos mucho de alergias vamos a cuidarnos el estómago vamos a cuidarnos de caídas vamos a cuidarnos de fracturas vamos a tener cuidado cáncer con la falta del sueño es importante cáncer que este año trates de buscar la medicina natural los testes las cosas que sean naturales para fortalecer tu cuerpo desintoxicar tu cuerpo y mira empezar de nuevo cáncer que este va a ser tu año cáncer la carta del dinero y la economía para ti dice que a pesar de que estamos pasando por situaciones difíciles va a ser un año de grandes cambios para ti y vas a lograr metas económicas vienen grandes cambios y grandes cosas para ti aunque no lo creas en este momento cáncer cáncer dice la carta del amor para ti que te encuentras en una encrucijada hay veces cáncer donde no sabemos si regresar con alguien del pasado o si abrirnos a alguien nuevo del presente pero bueno así son las cosas del amor pero al final dice el tarot para ti cáncer que viene un amor para ti muy grande muy puro y que vas a ser muy feliz algo que te está haciendo falta en este momento de tu vida tienes que ser fuerte cáncer la fortaleza tienes que conservarla en todo momento yo voy a ti cáncer vas a ver que vas a poder el mundo a tu alrededor va a ver tus triunfos y aquel que no creyó en ti cáncer va a tener mira que sentarse en primera fila para ver cada uno de tus logros al final cáncer va a ser un año de grandes cambios de positivismo para ti trabajo salud dinero amor y cosas buenas vienen para ti donde el sol viene otra vez a brillar en tu vida cáncer cáncer no te desanimes yo sé que a veces pasan situaciones difíciles en nuestra vida porque somos seres humanos y hay altas y bajas y bueno hay de todo un poco pero no nos podemos desanimar cáncer tenemos que siempre tener la fe puesta en dios en nuestros seres de luz y seguir hacia adelante bendiciones para ti cáncer y bendiciones para todos gracias mis amores gracias por estar ahí bendiciones para todos y vámonos rápidamente con los consejos del tarot para la gente del signo de león donde están los leones del zodiaco vamos a ver que nos dice el tarot para leo en la noche de hoy leo dice el tarot para ti en la noche de hoy mira que carta que sale abriendo yo tengo el éxito es tu frase que este año tienes que conservar leo yo tengo el éxito yo tengo el triunfo mi corazón un abrazo para ti un beso grande gracias por estar ahí mi amor este año leo yo tengo el éxito yo tengo el éxito yo voy a triunfar tienes que tener este año Leo más que nunca las ganas de triunfar las ganas de progresar de seguir hacia adelante tu comunicación Leo este año va a ser vital para ti recuerda Leo que en tu vida la comunicación ese arte que tú tienes a la forma de hablar tu forma de ser que convence a un mundo y un universo Leo este año eso va a ser vital para ti Leo tu estabilidad emocional durante este año es muy importante tu paz tu tranquilidad no es negociable todo aquello que te quite tu paz tu tranquilidad tiene que salir de tu vida Leo si son amigos si es un trabajo si son familia si es una pareja lo que sea que pueda atentar contra tu paz y tu tranquilidad Leo no es negociable tiene que salir de tu vida Leo vamos a organizar un poco más tus ideas tienes demasiadas ideas en la cabeza demasiadas cosas que quieres lograr pero a veces las tienes todas como en la cabeza al mismo tiempo y no las organizas entonces tienes que tener un poco más de organización Leo para que puedas poner en prioridad cada una de las cosas que quieres lograr sé que tienes muchos planes Leo muchas cosas pero vamos a escribirlas todas en un orden de prioridad para que así Dios los seres de luz el universo vayan poniendo todo en ese orden divino como debe ser para ti Leo dice la carta de la salud para ti en la noche de hoy mira evita agarrar tantos corajes Leo a veces agarras luchas de más a veces te exaltas de más no mira relájate fluye Leo no te deprimas Leo a veces tú mismo te encierras en un mundo de tristeza no quieres hablar con nadie no quieres saber de nadie no estás durmiendo bien Leo tienes que tratar de buscar la manera de volver a conectar con tu paz la paz y tú se han desconectado no 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 este año vamos a encontrarnos otra vez con nuestra paz con nuestra tranquilidad vamos a encontrarnos con nosotros mismos Leo Leo tu carta de dinero y economía dice nos vamos a ahorrar ha hecho demasiados gastos y demasiadas cosas Leo y a veces hay cosas que no las has comprado y no las necesitas en el momento entonces vuelve a lo mismo Leo prioridades orden de prioridades que es prioridad en tu vida Leo dice la carta del amor en tu vida hay reconciliaciones Leo las personas que estaban alejadas de tu vida regresan los amores ausentes regresan las personas amigas familia quien sea que estaban retirados distanciados enojados vuelven a establecerse los lazos de la unificación y de la comunicación que viva el amor Leo Leo no hagas más locuras hay momentos donde tienes que darte cuenta ya que no eres un niño una niña que no tienes 15 años no abuses de las personas que te quieren bien que se preocupan por ti que te aman recuerda Leo buenas personas no aparecen todo el tiempo y hay oportunidades en la vida Leo que solo nos tocan una sola vez entonces Leo vamos a valorar las buenas personas que Dios y el universo ponen en tu vida bendiciones para ti Leo y bendiciones para todos gracias gracias mis amores por estar ahí por acompañarme en esta hora de conexión espiritual te pido que me regales un pulgarcito un corazoncito comparte el video dime desde donde te comunicas conmigo y avísale a tu amiga y a tu vecina que esta hora de conexión espiritual es para ti vámonos con los consejos del tarot para la gente del signo de Virgo vamos a ver donde están los virgorianos del zodiaco Virgo dice el tarot para ti en la noche de hoy tu carta el agradecimiento esa es la frase el pensamiento Virgo que vas a tener durante todo este año agradecer agradecer a Dios al universo a los seres de luz a los ángeles que te protegen por cada una de las bendiciones que has tenido Virgo no importa las situaciones las circunstancias Virgo que se han podido presentar en tu vida negativas a pesar de todo Virgo hay que dar gracias porque cada día es una nueva vida un nuevo día una nueva oportunidad Virgo de empezar de nuevo y a pesar Virgo de que han pasado tantas tormentas fuertes en tu vida Virgo sigues aquí de pie has llorado y te has secado las lágrimas pero has seguido hacia adelante y todavía tienes muchas cosas por hacer no te puedes rendir ahora a mitad del camino Virgo cuando ya hemos sobrepasado tantas pruebas y tantos obstáculos Virgo Virgo el cielo te va a premiar con una gran sorpresa muy grande para ti el universo Dios los seres de luz que te acompañan tienen una sorpresa muy linda y muy maravillosa para ti porque te la has ganado porque eres un buen ser humano por tu buen corazón por tus buenas acciones tienen algo muy muy lindo y muy especial para ti no abandones tus metas Virgo no abandones tus metas tus cosas las cosas que tienes que hacer Virgo cuídate de accidentes de tropiezos cuida mucho tus piernas y tu espalda no te alteres Virgo agarra las cosas con calma con serenidad porque para pelear se necesitan dos entonces cuando la otra parte quiera pelear usted mira serene se fluya para que puedas todo hacerlo y lograrlo como usted quiera Virgo dice el tarot para ti vienen cambios favorables en las partes económicas la parte de la economía del trabajo del dinero mejora grandemente en tu vida Virgo Virgo vamos a ver la carta del amor para ti Virgo dice el tarot esta es un proceso donde a veces en el amor Virgo como que te estás desanimando de muchas cosas y a veces ves cositas que ya como que no crees ni confías igual pero no te desanimes vienen vienen cosas sorpresas grandes en el amor para ti Virgo vienen personas del pasado nuevamente a tu vida si estás en pareja Virgo es momento de hacer cambios es momento de haz un viaje hagan cambios pero vamos a volver a fortalecer esa llama del amor Virgo donde a veces ya como que las cosas se han ido apagando y bueno yo entiendo también Virgo que la otra parte tiene que poner su parte también pero bueno nosotros tratamos siempre de dar lo mejor y tú siempre has dado lo mejor Virgo ya es momento de hacer los últimos intentos tratar de jugar las últimas cartas las últimas estrategias y si ya no se puede Virgo entonces bueno vamos a seguir adelante con nuevos rumbos y nuevas oportunidades que la vida te está presentando Virgo Virgo bendiciones para ti y bendiciones para todos me excusan mis amores gracias gracias mis amores por estar ahí gracias por acompañarme y nos vamos con los consejos del tarot para el signo de Libra vamos a ver que nos dice Libra Libra dice el tarot para ti en la noche de hoy tu carta la carta del triunfo donde dice el tarot para ti Libra que este año tu pensamiento tu palabra mágica es yo triunfo tu vas a poder triunfar siempre has triunfado Libra por encima de todo de obstáculos de problemas de circunstancias de brujería en fin de todo tu has triunfado Libra y vas a triunfar una y mil veces más porque eres un ser bendecido Libra eres un ser de mucha energía espiritual este año Libra la gente va a empezar a darte el valor el reconocimiento que te mereces Libra por ser quien eres porque tu la has ganado una persona maravillosa una persona triunfadora que has ayudado a muchos has levantado a muchos Libra no te lo han agradecido pero no importa Libra Dios el cielo el universo te premian te recompensan y vas a tener grandes cambios positivos en tu vida Libra Libra no permitas más que las personas te utilicen ayuda a las personas pero sé medido Libra hasta donde vas a ayudar y no permitas que las personas te utilicen ni te utilicen como alfombra para pasar ni te utilicen de escalera para subir y después te tienen date tu lugar date tu posición Libra Libra tu fuerza interior que siempre te ha caracterizado no la pierdas eres una persona de mucha fortaleza interior Libra de una seguridad que siempre has tenido y no la puedes perder ahora porque personas a tu alrededor quieran sembrarte dudas y cosas negativas Libra no no lo permitas Libra tienes buena energía la suerte va a venir a tu vida pronto Libra Libra tienes que descansar no me estás descansando desconecta los pensamientos desconecta esa mente de tanto pensar y pensar para que puedas tener paz tranquilidad no te deprimas no te encierres no sufras quien se tuvo que ir de tu vida bueno se fue si regresa mañana y es para bien amén si no bendícelos y que sigan su camino Libra la carta del amor te dice Libra deja los miedos no tengas más miedos ni más complejos ni más cosas Libra ábrete al amor ábrete a la felicidad pero así te dice el tarot cuídate de traiciones tienes que cuidarte mucho de traiciones Libra Libra no te apresures a nada las cosas se van a ir dando Libra en conforme a como Dios y el universo las pone en el orden divino y como deben ser para tu vida no apresures nada no trates de adelantar pasos simplemente Libra deja que todo vaya fluyendo límpiate espiritualmente a tus cosas espirituales y deja que todo fluya para que todo se logre de bien para ti bendiciones para ti Libra y bendiciones para todos vamos a ver qué consejo nos tiene el tarot para la gente de Scorpio en la noche de hoy bendiciones para todos mis amores gracias por estar ahí gracias por acompañarme gracias y mil veces gracias Scorpio dice el tarot para ti en la noche de hoy Scorpio dice el tarot la seguridad la seguridad es tu frase para este año yo tengo la seguridad porque soy una persona segura y como soy una persona segura yo sé que voy a triunfar que voy a lograr todas mis metas todos mis sueños todas las cosas que yo quiero porque soy una persona segura y como soy una persona segura tengo la seguridad de que Dios el universo los seres de luz me van a conceder todo eso que tanto estoy anhelando y va a ser así vienen grandes sorpresas para ti Scorpio estoy hablando contigo Scorpio vienen vencimientos de dificultades viene carta de triunfo para ti Scorpio donde por fin vas a empezar a lograr muchas cosas que hace tiempo estabas queriendo lograr Scorpio Scorpio edita peleas edita confrontamientos no peleas no discutas que cada quien diga y piense lo que quiera pensar y decir pero usted silencio la tranquilidad la paz la armonía mira Scorpio todo va a tomar su rumbo al final todo va a tomar su rumbo ya vas a ver que todo va a estar en orden divino para ti no te preocupes no te apresures no descuides tu salud no descuides tu descanso tu paz tu tranquilidad el dinero que estás esperando el dinero que necesitas y te hace falta va a llegar pronto Scorpio Scorpio hay personas que han querido atrasarte en cuestiones económicas y han puesto malos pensamientos para ti obras espirituales pero mira todo eso se va a romper en el nombre de Dios y en el nombre de San Miguel Arcángel y todos tus propósitos Scorpio los vas a lograr Scorpio la carta del amor te dice vamos a controlar las emociones hay momentos Scorpio donde hay que saber cuando es el momento de callar y cuando es el momento de hablar y aún Scorpio cuando sea el momento de hablar hay que saber buscar las palabras correctas el momento correcto para saber lo que vamos a comunicar Scorpio Scorpio quiero que tengas mucho cuidado con separaciones amorosas no provoques cosas que terminen en peleas en discusiones y esas discusiones en separaciones Scorpio tú eres un ser de amor cuando quieres ser un ser de amor entonces Scorpio mira vamos a sembrar la paz la armonía el amor tú eres un ser de amor por excelencia Scorpio eres un ser de mucho mucho amor entonces mira que el amor sea lo que reina en tu vida Scorpio la guerra para otros la guerra no es para tu vida Scorpio bendiciones para ti Scorpio y bendiciones para todos mis amigos gracias gracias por estar ahí acompañándome buenas noches para todos en esta hora de conexión espiritual nos vamos con los consejos del tarot para el signo de Sagitario vamos a ver que nos tiene Sagitario para ti en la noche de hoy Sagitario dice el tarot para ti vamos a controlar nuestra vida esa es la frase para ti este año Sagitario tener el control de tu vida que tú sepas que tú puedes controlar tus pensamientos tus acciones tus decisiones lo que quieras para tu vida Sagitario es momento de que te acuerdes de eso una y mil veces más tú controlas tu vida la gente no puede controlar tu vida ni tu amor ni tus sentimientos ni tus decisiones ni nada la controlas tú tu vida la controlas tú aprovecha este momento que el tarot te está anunciando viene éxito y viene abundancia para ti pero hay veces en la vida mira Sagitario que tendrás que hacerte el loco con muchas cosas no le puedes prestar atención a todo lo que la gente diga Sagitario porque imagínate al final no vas a a convencer a nadie y no vas a quedar bien con nadie la rueda de la fortuna dice que se pone a tu favor donde llegan cambios y cosas positivas para ti pero es momento donde tienes que tomar decisiones Sagitario momento vamos a tener conversaciones y vamos a tomar decisiones llegan personas importantes a tu vida personas que van a ser determinantes influyentes en tu vida Sagitario Sagitario no malgastes tu energía tu tiempo en quien no se lo merece no te alteres no caigas en depresiones ni tristezas hay personas que quieren verte Sagitario en vacío en depresión no lo permitas tú tienes el control de tu vida te dije al principio logras tus metas Sagitario viene el triunfo viene el logro de metas y de cosas muy positivas y grandes para ti vamos a cambiar un poco la estrategia de cómo estamos haciendo las cosas Sagitario Sagitario hay un amor que hace tiempo que está pendiente de ti tú lo sabes no te hagas el duro dale la oportunidad ábrete al amor Sagitario Sagitario si no estás en pareja vienen personas nuevas a tu vida pero aquellos Sagitarios que tienen pareja tienen que cuidarse de que esa relación no se vaya a romper por malos entendidos vamos a abrazarnos vamos a conversar y vamos a salvar el amor Sagitario porque el amor siempre tiene que poder por arriba de todo el amor siempre tiene que ser más fuerte que todo que la maldad que los malos pensamientos entonces Sagitario adelante vamos a encender velas blancas en nuestro hogar pidiéndole al sagrado corazón de Jesús por la paz de tu hogar bendiciones para ti Sagitario y bendiciones para todos rápidamente mis amores nos vamos con los consejos del tarot para la gente del signo de Capricornio vamos a ver que nos tiene Capricornio en la noche de hoy para la gente vamos a ver dice el tarot para Capricornio Capricornio dice el tarot para ti tú das amor y paz y eso es lo que va a venir para ti Capricornio amor y paz le brindas a los demás Capricornio y amor y paz va a ser regresado a ti por el poder de Dios por el poder del universo Capricornio dice el tarot para ti que nuevas oportunidades llegan para ti que es momento de aprovechar tus talentos tú tienes muchos talentos Capricornio muchas cosas maravillosas que te hacen brillar entonces este año Capricornio vamos a brillar no le prestes importancia a los enemigos a la maldad a lo que otros quieran para ti Capricornio tú vas a brillar vamos a poner una balanza Capricornio que quiero que me conviene que necesito y vamos a buscar el balance de todas esas cosas Capricornio verás que todas las cosas que quieres lograr vas a lograr claro vamos a hacer magia vamos a buscar la magia vamos a encender una vela roja en nuestro hogar y vamos a pedirle a todas esas energías espirituales de los ángeles que nos acompañan especialmente mira Capricornio a San Miguel Arcángel vamos a encenderle una luz roja a San Miguel Arcángel para que este año sea el que venza la dificultad y todas las cosas negativas que quieran venir para ti se van a estabilizar cosas en la salud en tu vida Capricornio Capricornio el dinero no te va a faltar van a arreglarse cosas de dinero de trabajo Capricornio se estabilizan muchas cosas en tu vida de la salud de la suerte del amor Capricornio dice que vienen cambios internos para ti cambios de emociones cambios en tu forma de sentir de pensar cambios en tu forma de amar Capricornio ahora amas diferente amas a tu paso a tu ritmo a tu manera Capricornio Capricornio el pasado te va a buscar pero dice el tarot que el pasado no tendrá nada que ofrecerte gente nueva llegarán a tu vida y la gente nueva que han llegado a tu vida Capricornio que son buenos para ti Capricornio consérvalos amalos quiérelos aguántalos abrázalos que mira son los que van a hacer que el sol de la felicidad brille en tu vida Capricornio Capricornio recuerda que tú tienes muy buen corazón tienes un corazón demasiado grande Capricornio y ese bello corazón que tienes siempre dispuesto a querer ayudar a todo el mundo a veces te ha vendido porque hay personas que quizás pues no se han merecido tu ayuda pero no importa todas las acciones buenas que has hecho por otros Dios y el universo te las va a recompensar bendiciones para ti Capricornio y bendiciones para todos mis amores gracias a todos por estar ahí vámonos con la gente linda y maravillosa del signo de Acuario vamos a ver que nos tiene el tarot para la gente de Acuario en la noche de hoy dice el tarot para Acuario tu palabra mágica crecimiento Acuario si te das cuenta Acuario y te pones a analizar tu vida las cosas que han pasado a pesar de todo Acuario has crecido has crecido Acuario porque ya no piensas de la misma manera ya no actúas de la misma manera Acuario donde hay muchas cosas Acuario que tú mismo te has sorprendido de ti mismo que cosa como hubieras reaccionado en otros momentos a las cosas que están sucediendo hoy en día en tu vida Acuario pero tú mismo has tenido la oportunidad de demostrarte mira que ahora miras la vida en otro horizonte de una forma diferente y que no hay nada que te pueda aturbar donde dice el tarot para ti Acuario que llegarán grandes bendiciones a tu vida dejarás atrás muchas cosas que te entristecían preocupaciones cosas que te atormentaban en tu vida mira todo eso va a quedar atrás Acuario y va a empezar una nueva etapa una nueva era en tu vida Acuario Acuario dice el tarot para ti que ya por fin aprendiste las lecciones y estás empezando a poner en práctica cada una de las cosas que la vida y las lecciones te enseñó Acuario dice el tarot para ti vamos a descansar bien vamos a levantar un poco las piernas porque veo un poco las piernas afectadas en el signo de Acuario entonces vamos a cuidar mucho la salud de las piernas Acuario donde dice el tarot para ti que llegan propuestas de negocios sociedades crecimientos ascensos todas las cosas buenas a nivel de trabajo y economía dice que se ven bien aspectadas para ti Acuario Acuario dice la carta del amor yo sé que tu corazón ha sufrido mucho Acuario y tu corazón ha sido traspasado muchas veces por muchas decepciones y te han traicionado y te han mentido y te han engañado y te han decepcionado Acuario pero mira al final tú siempre estás en tu lugar en tu trono en tu posición Acuario porque eres un rey y una reina al final vas a triunfar las estrellas van a brillar sobre ti Acuario y todas esas cosas que estás anhelando Acuario van a empezar a llegar a tu vida como una bendición que va cayendo del cielo como un rocío como un aguacero como una lluvia que viene del cielo para ti Acuario con grandes bendiciones de salud de amor de trabajo Acuario donde este año se proyecta como un año de grandes cambios favorables para ti Acuario pero decidete hacer feliz de una vez deja ya de querer complacer a todo el mundo Acuario y decidete hacer feliz tú bendiciones para ti Acuario y bendiciones para todos mis amores vámonos con el último signo de la noche vamos a ver que nos tiene el tarot para la gente maravillosa del signo de Pisces vamos a ver que nos dice el tarot para Pisces en la noche de hoy Pisces dice el tarot para ti la carta de la sabiduría tú eres sabiduría eres espiritual eres espiritista brujo medium por nacimiento Pisces donde dice el tarot para ti vamos a aprovechar esa energía espiritual de esa llama violeta que te acompaña que te rige que guía tu vida Pisces para que tengas ese entendimiento espiritual que tanto puedes estar necesitando en tu vida Pisces para encontrar una dirección y seguir hacia adelante es un año de grandes cambios para ti Pisces donde hay muchos movimientos muchas cosas Pisces que se van a dar este año en tu vida y el mundo va a ser testigo de tus triunfos de tus logros porque todo el mundo va a estar hablando de quien es Pisces por tantos logros que Pisces va a tener Pisces es un año donde empiezas a rescatar lo que te toca por mandato divino donde el amor la suerte la salud todas las cosas buenas que quizás la maldad del mundo Pisces ha querido arrebatarte Dios el universo y los seres de luz vuelven a traer todo a tu vida porque te toca por mandato divino Pisces Pisces vamos a cuidar mucho las piernas y el estómago vamos a cuidar mucho la espalda y la vista Pisces Pisces las cuestiones de dinero dice el tarot que van a empezar a mejorar en tu vida donde trabajo oportunidades de ganar dinero de ascensos y cosas que tengan que ver con economía Pisces dice que se ponen favorables para ti nuevos proyectos nuevas cosas llegan a tu vida Pisces Pisces dice tu carta del amor que la felicidad toca a tu vida la felicidad toca a tu puerta donde personas que se habían alejado de tu vida se habían retirado de tu vida llegan a tu vida Pisces nuevamente con la bendición de los astros la bendición de las estrellas Pisces llegan personas a tu vida nuevas pero personas también del pasado que se habían alejado regresan a tu vida para bien para brillar Pisces donde dice el tarot para ti habla lo que tengas que hablar hay momentos donde estás callándote muchas cosas Pisces pero dice el tarot no no calles más no te guardes más cosas por dentro no sufras más Pisces exprésate da a esa persona la oportunidad de que te escuchen porque hay momentos de la vida Pisces donde tienes que ser escuchado y ya llegó el momento Pisces donde tienes que sentarte y tener conversaciones y poder expresar las cosas que quieres expresar bendiciones para ti Pisces y bendiciones para todos mis amores gracias a todos uno y mil veces más por estar ahí por acompañarme en esta hora de conexión espiritual recuerden que al final de esta directa el video queda grabado aquí en Facebook y usted puede volver a verlo por si ya se le había pasado su signo cuando usted entró y ahí puede volver a escuchar los consejos de su signo zodiacal para mí siempre es una gran alegría poder conectarme con todos ustedes siempre agradezco todo el cariño el apoyo de cada uno de ustedes les agradezco cada una de sus cartas sus likes sus comentarios gracias infinitas a todos por estar ahí que este año sea un año de infinitas y grandes bendiciones para todos donde la salud sobre todas las cosas el amor la paz y la alegría reine en cada uno de sus hogares y en los hogares de su familia tenemos una nueva imagen pero tenemos como siempre el mismo amor para todos ustedes la misma de siempre aunque ya no la misma de antes recuerden que para su consulta privada y personal pueden comunicarse conmigo de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde horario de Nueva York al 908-502-2436 908-502-2436 estamos en TikTok estamos en Instagram en todas mis plataformas aparezco como Iris Pier ahí me pueden encontrar con mis videos de baile mis videos de horóscopos en fin ustedes saben que me gusta alegrar la vida porque una de mis misiones en la vida es llevar alegría, paz y amor a todas las personas mis amores gracias gracias por estar ahí gracias por tanto amor y gracias por acompañarme les deseo a todos una linda noche me despido de ustedes como siempre con el siguiente pensamiento la luz de Dios me circunda el amor de Dios me envuelve el poder de Dios me protege la presencia de Dios vela por mí donde quiera que voy Dios está conmigo y Dios también está con cada uno de ustedes que Dios me los bendiga a todos con salud con vida y con todo lo bueno que todos tengan orden divino y como debe ser un beso grande mis amores nos vemos pronto